En España, el arzobispo de Madrid visitó la parroquia San Ramón Nonato para bendecir el comedor San José, el cual brinda comidas a las personas más necesitadas de la capital. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, visitó la parroquia de San Ramón Nonato, ubicada en el distrito de Vallecas, para celebrar una misa y bendecir el comedor de San José, que reparte 230 comidas en cuatro turnos diariamente a las personas más necesitadas de la capital. El comedor se inauguró el 24 de diciembre de 2016 y forma parte de la obra social familiar Álvaro del Portillo, que comenzó tras la beatificación del beato madrileño, el cual, durante su juventud, acudía a la parroquia San Ramón Nonato para enseñar catecismo y atender a ancianos, pobres y enfermos. En su familia, el cardenal Carlos Osoro recordó la importancia de aprender a escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta que a quien tenemos al lado es nuestro hermano. Asimismo, mantuvo un encuentro con feligreses y voluntarios de Cáritas y con personas que acuden todos los días al comedor San José para cubrir sus necesidades.